En compañía de su familia y amigos, Oscar Gómez celebró sus 62 años de vida. CNC Teluro Producciones estuvo presente en esta celebración que al compás de unos buenos tangos se logró amenizar con júbilo y gozo. De antemano, para don Oscar, también felicidades de parte de todo el equipo de CNC y su sección Zona Rosa. Qué felicidad tan grande este día que estoy cumpliendo un año más de vida. Esa felicidad de vivir 62 años. Como dice el disco, yo también tuve 20 años. Qué felicidad cuando uno llega un año más y mi Diosito tan grande que le da esa bondad a uno de seguir viviendo. Para mí la vida es muy hermosa. Son 62 años bien vividos al lado de mi familia, de mi mujer, de mi esposa, de mis hijas. Qué rico. Gracias, Señor, te doy por esta bondad que me das. Un año más de vida. Todo de hoy, gracias a Dios por esta bendición tan grande que me ha dado en este día maravilloso, en que estoy compartiendo los 62 años de mi hijo. Hace 62 años creí que no iba a estar para estar con él tantos años, porque en su nacimiento casi que tuve de morirme. Pero gracias a Dios me prestó la vida para estar hoy con él, pasándola muy lindo y gracias a su esposa que ya han cumplido en estos días 36 años de casados. Dios me los ha bendecido y gracias le doy por ellos, por tantas bendiciones que nos das a lo largo de esta vida que estamos viviendo. Hoy, Oscar, el día de tu cumpleaños, esposo adorado, quiero desearte mil y mil bendiciones. Que Dios te siga conservando para siempre. Hasta toda nuestra vida estaremos juntos. Gracias Dios por darnos esa gran bendición.